Gracias por ver el video. Viví llegar a ausente y gris sentimental, y en tu perfil la soledad. Venías de un amor, huías de un dolor, traías la ilusión herida. Te abrí de par en par mi vida, hasta que un buen día te animaste a entrar. Y hoy decir que esto de amar es algo así, como jugar, como elegir. Las ganas de creer traías, el amor ardía bajo de tu piel. La magia de sentirte viva, te aferró a mi vida como tu otra piel. Y después te amé, te di mi amor, mis lágrimas, mi fe. Cenizas de un amor traías, cerré tus heridas, tu dolor curé. Cenizas de un amor, cenizas que arde en mi vida, lejos de tu piel. Cenizas de un amor, nacizas que arde en mi vida, lejos de tu piel. ideal, necesidad de darte mía, yo te abrí mi vida, te propuse ser, soñabas por un nuevo día y eran tus pupilas el amanecer, debí llorar, te oír, te oír, te oír, te oír, soñar y compartir tu intimidad, frágil de todo es, sabía, a fuerta prohibida, a primera vez, tus lágrimas en carne vida, del amor caían, conmoviéndome y después de ver, te di mi amor, mis lágrimas, mi fe, cenizas de un amor traía, cerré tus heridas, tu dolor curé, cenizas de un amor, cenizas, que arde de mi vida, lejos de tu piel. ¡Gracias!